Bien, pues muy buenas, buenos días. Es que ya llevamos un rato trabajando desde la mañana. Pensamos que son tardes, buenos días. Estamos en la manifestación, creo que número 84. Aunque nos marcaba, no, dice 86 la hoja, pero ayer no se llevaron a cabo dos por las lluvias. Entonces, esta es la número 84. Es la presentación pública del registro de manifestación número 84. Estamos en primer retorno de Sierra Itambe, número 265, en la colonia Lomas de Rezares, dentro del traccionamiento real de las Lomas. Aquí se ha presentado una solicitud de ampliación de 405.94 metros cuadrados y una modificación de 59.42 metros cuadrados de un registro de manifestación tipo B. Se trata del proyecto de una casa de tres niveles, dos sótanos y tres cajones de estacionamiento. El número de folio, nomenclatura es el siguiente. H, diagonal 3, diagonal 55. Lo que quiere decir la H es habitacional unifamiliar, tres niveles o nueve metros de altura, 55% de área libre. Densidad de una vivienda, una vivienda por cada 100 metros cuadrados de la superficie total del terreno. La superficie del terreno es de 451.04 metros cuadrados. El desplante, 202.97 metros cuadrados. El área libre, 248.07 metros cuadrados. Lo que da el 55%. La superficie sobre el nivel de banqueta, 202.97 metros cuadrados. El bajo nivel de banqueta, 508.13 metros cuadrados. La superficie, que es la ampliación más existente, 783.10 metros cuadrados. La superficie total de construcción permitida en uso de suelo, 608.90 metros cuadrados. Está aquí presente, ¿quién va a hacer uso de la palabra? Iván Rivera. Iván Rivera. ¿Eres el abogado, arquitecto? Sí, somos los abogados y desarrolladores de los consultores. Pues estamos aquí agradeciendo la cita para funcionar con los trabajos del registro de la manifestación y poder funcionar con los trabajos de la construcción de una organización de inmuebles, una casa habitacional de mi familia. Nosotros que tuvimos con todos los trámites solicitados de la delegación para integrar el registro de la manifestación de construcción y esperamos tener el apoyo de los vecinos. Ya hemos acercado a ellos, a los peregrinantes, a hacer que sepan quiénes somos y estar en su disposición para que el que toma relacionado con la obra funcione de manera adecuada y que podamos, pues, pues, por supuesto, de manera puntual y, por supuesto, todos nuestros documentos de información y registro están, obviamente, relacionados y esperamos, pues, contratar con la puntualidad de la delegación para poder iniciar nuestros trabajos de obra a la participación. Bien. ¿Algún comentario, Lorena? No, ellos presentaron la documentación y cumplen con todos los requisitos que marca la Norte. Por lo tanto, por nuestra parte, no habrá inconveniente en otorgar el registro. Se convocó a vecinos, sin embargo, no manifestaron la disposición de estar. Aquí se tocaron las puertas de las casas colindantes. Además, se convocó al comité vecinal. Sin embargo, no se cuenta con presencia de los vecinos. Pueden conectarse vía remota para hacer las preguntas correspondientes. El inmueble es el inmueble que está habitable desde hace un buen rato. Y es donde se va a hacer la modificación, se va a hacer la ampliación de la vivienda. No sé si exista algún comentario en redes. No. No sé si hay un comentario en redes. Nada más señalarles que les pedimos que se ajusten a dejar siempre libre el paso catonal. Dos, que no tengan ninguna olla revolvedora sobre la calle. Tres, que no viertan los residuos sólidos a la coladera. Cuatro, que respeten los horarios. De lunes a viernes, de 8 a 6. Los sábados, de 8 a 2. Varias veces lo que hacen los vecinos es pedirles que no trabajen los sábados, aunque amplíen entre semana. O que el sábado inicie una hora más tarde para que no estén molestando. Entonces, eso hay que consensarlo cuando es posible. Y socializarlo para que pueda ser de común acuado. Sí, estaremos siempre pendientes de los inquietudes de nuestros conindantes y de los vecinos de mañana para tratar de que la obra sea lo menos molestable. Cinco, mantener la obra limpia para que no haya fauna nociva. Sexto, que los trabajadores que estén aquí solamente quede de velador una persona, dos personas, pero no quede en velador muchas por ciento. Tendrán casi un hotel para todos los trabajadores y eso genera muchas quejas de los vecinos los fines de semana. Pedirles también a ustedes que mantengan durante la obra iluminada la parte que les corresponde. Hemos detectado que buena parte de las obras se genera en una zona de oscuridad cuando están en el proceso constructivo. Y nos pide la jefa delegacional que por favor nos ayuden con la iluminación al frente en las calles donde están construyendo. Eso va también en beneficio de la obra que ustedes están haciendo. Por último, además pedirles a ustedes que todo se ciña a la ley. Hay dos cosas básicas que dice la jefa delegacional, normatividad, legalidad y buena vecindad. Son los dos elementos básicos. En la Miguel Hidalgo somos promotores de la inversión, una inversión que se ciña estrictamente a la ley. En este caso se trata de una vivienda, no solamente porque lo marca la normatividad que quiere de haber vivienda, sino que es además lo que se debería de promover, que genera menos molestia comparado con algún otro tipo de establecimiento de servicios que puede generar siempre un cuestionamiento por parte de la gente. En este caso se trata de una casa a dictación. No sé si quieres agregar algo más. Si no es así, pues bienvenidos. Pueden presentar su registro de manifestación antes de las dos. El día de hoy. Van a hacer como ayer llegó una queja. Es que llegué a las 2.05 y ya estaba cerrado. No, 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 no. No, 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 nadie, sí. Bueno.